Música Esto es una de las señalizaciones naturales que tenemos aquí en esta ruta de Cerro de Oro que nos indica a donde seguir Si ustedes se dan cuenta, tiene la forma de un dedo que apunta hacia ese lado Música Nos encontramos en el centro ceremonial más importante de Cerro de Oro Es donde llega la mayor parte de gente del área Quechí, de los Chichicastenango, Quiché y de la parte sur de Guatemala Este centro ceremonial es usado no por la gente de aquí del área, sino de gente que viene de lejos Música El Cerro de Oro también hospeda un sitio arqueológico del cual todavía no se tienen datos concretos Lo que observamos aquí es parte de los jeroglíficos que existen en el área Aunque no se sabe aún a qué periodo de la civilización maya pertenecen exactamente Sin embargo, su presencia nos envuelve en el enigma de su origen Creando una atmósfera de misticismo Música Música Mientras nos acercábamos más a la cima, el panorama se extiende hasta el horizonte Capaz de dejarnos sin aliento, teniendo a nuestros pies al lago más hermoso del mundo Música Los invitamos cordialmente a que vengan a disfrutar de estas bellezas que Dios nos ha dejado ¿Verdad? Como ustedes pueden apreciar de todo lo que se puede contemplar aquí No solo tal vez a disfrutar, sino a apoyar toda una comunidad Pues nosotros estamos trabajando con un turismo comunitario Música Amigos, la asociación IHATS los invita a venir a disfrutar de este panorama Parecía con un lugar que queda en San Lucas Tolimán y Atitlán y se llama Cerro de Oro Música La asociación IHATS desarrolló un sistema que les permite no solo mantener la tierra seca, sino también aumentar la altura del terreno periódicamente El diseño de las chinampas o bien canales redirecciona el agua durante los inviernos Y permite la cosecha de 80 toneladas de sedimento al año Con el cual van rellenando el terreno y aumentando su altura Esta asociación también ofrece un programa de ecoturismo a los principales sitios de interés dentro de San Lucas Tolimán Nosotros dentro del destino turístico tenemos 5 rutas Una ruta que es ruta Cerro de Oro, la otra es ruta Pueblo Tenemos una ruta al Equitivo, una ruta al Volcán y también tenemos la ruta Lago Después de 12 años trabajando con las comunidades, ahora cuenta con 60 socios, 20 de ellos mujeres Entre los programas que promueven dentro de la comunidad está el programa de café orgánico El de sistemas de milpa, el programa para la mujer y el programa de permacultura entre otros La permacultura llama particularmente la atención Según dice Felipe Castro, no es nada nuevo y apunta a sus orígenes a la antigua cultura maya Este método tan interesante consiste en el desarrollo de una técnica para la creación de ecosistemas sostenibles Económicamente viables e inofensivos para el entorno ecológico La permacultura trabaja con plantas, animales, viviendas e infraestructura Esto con el fin de proveer a las comunidades un mejor aprovechamiento de espacio Y que las familias dispongan de su sustento continuamente en la vida cotidiana y en casos de desastres naturales A raíz de la tormenta están, nosotros nos dimos cuenta Cuanto es de necesario tener siembras en las casas Digamos en este caso la asociación hijas tenía sembrado whisquiles, yuca, papas y también camotes Todo eso fue lo que nos ayudó a que sobrevivió la gente Dentro del proyecto se encuentran alrededor de 500 diferentes especies de plantas, alimenticias y medicinales Cuentan con un vivero para la agricultura Un área para la hidroponía Un silo para almacenar semillas Y un área para la lombricultura O también podemos decir cultivar lombrices Las cuales sirven para generar abono orgánico Por supuesto también cuentan con plantaciones de café Producto bandera de San Lucas Tolimán Además poseen ejemplificaciones de microclimas Cuyo fin es crear en un espacio pequeño Un medio de vida donde cada elemento ayuda al otro para sobrevivir Este es un proyecto admirable por su ambición y por sus logros La asociación hijas no solo ayuda a las comunidades vecinas Sino también de otros departamentos del país La permacultura se aplica en todas las facetas de la vida cotidiana Incluyendo el uso del baño Como ejemplifica esta letrina seca que utiliza serrín o cascabillo seco de café Y duchas que drenan en pozos especiales Donde las aguas de desecho son absorbidas por plantas Evitando así la contaminación en la superficie Si no se cuenta con un sistema de tuberías y de desagüe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!